ojo la consultora online mortgage advisor ha considerado que barcelona es la tercera ciudad más bonita del mundo la primera sería venecia y la segunda roma las dos italianas tercera posición la barcelona a ver barcelona os parece de la tercera ciudad más bonita del mundo no porque no porque no te parece bonita a secas si la tercera más bonita del mundo no no tú actualmente como está barcelona actualmente tú que has viajado está mal gestionada hay alguna ciudad que tú hayas estado que te haya gustado más estéticamente que barcelona estéticamente sí claro que hablamos de bonita no de la mejor es del bonita venecia es muy bonita desde luego roma es muy bonita pero estuve en madrid el fin de semana pasado y te parece más bonita actualmente sí el centro al menos lo que sea gran vía es precioso lo veo que tiene que tener a barcelona más historia que tiene más monumentos etc bueno cuidado con lo que no sé si barcelona tiene más historia que madrid no quiero decir que ambas ciudades tiene una historia pues densa larga y que no es un tema histórico eso ahora yo quiero que me hable solo de belleza a mí me gusta o sea no te parece la tercera ciudad más bonita del mundo bonita la tendremos será el punto que no valoramos lo que tenemos y que realmente pues bueno viajas fuera que la tenemos la tenemos tan vista yo por ejemplo que está más cuidado barcelona ver hoy está muy cuidado a favor de lo que han dicho honor no me o sea no más que a favor o en contra no me parece descabellado llegar a decir eso yo he visto también bastante mundo gracias a los viajes de videojuegos y tal hostia es lo que te digo o sea estamos acostumbrados a verla van voy al centro vamos a tomar algo a talleres a plaza cataluña vamos a plaza españa a ver no sé qué o vamos a arco del triunfo no sé cuánto o sea estamos acostumbrados a pasearnos y ver lo que hemos visto toda nuestra vida pero aparte de roma que roma sí que es verdad que roma tiene toda la parte histórica que sí que se te caen al suelo podría estar mejor cuidada de roma voy a estar mejor que yo creo un poco que es lo que a mí madrid por ejemplo me parece muy bonita pero siempre se ha dicho y yo creo que es verdad que a madrid le falta la capa de pintura de las olimpiadas para digamos darle ese toco más moderno que quizá tiene barcelona para mí madrid mucho más moderno madrid pero mucho más pero para mí el estilo arquitectónico no hombre a día de hoy barcelona tiene lo que no lo que lo que hace diferente barcelona es el modernismo eso es lo que la diferencia de todo o sea eso es la diferencia y seguramente por ellos la tercera más bonita que para mí tampoco lo es es decir quizás porque estoy acostumbrado y a lo mejor viene otro y ve temas de gaudí y flipa sabes y dice pero es la padrera pero esto lo que es el marcat de san antonio o la familia que no reímos de ella pero para un para un guiri tiene que ser impactante el propio la propia avenida del ar de triomphe el propio el propio ar de triomphe plaza cataluña las ramblas colón el arco del triunfo y el arco del triunfo que está toda la zona que está toda la zona lo que llamamos el triángulo friki que están todas las tiendas de de juegos de mesa hay de todo yo he ido infinidad de veces ya para mí pues eso el impacto de ver el arco del triunfo es como a mí quedamos ahí salgo del metro esto pasa al final un americano viene aquí y alucina que te vas a hollywood por ejemplo y ves el sandstrip y estás ahí igual porque porque tú por ejemplo que dices que estás movido bastante qué ciudad de las que has estado te ha parecido más bonito yo yo ahí tengo un voy un poco a contracorriente o sea yo para mí la mi ciudad favorita del mundo y me costaría darte motivos pero es sencillamente donde me ha sentido más cómodo y más a gusto de estado es los ángeles y es la ciudad más fea objetivamente es lo más feo que te puedas tirar a la cara feo pero tampoco me parece feo la palabra no sería fea no es muy bonita pero fea fea a mí me encanta la parte de hollywood de hollywood tal pero pero estéticamente hay alguna que te haya impactado no porque te guste por el ambiente estéticamente estéticamente pues podría decir que te ha impactado nueva york tú has estado nueva york claro que a mí me extraña que haya que barcelona esté por encima de nueva york yo creo que sí o sea tú solo la manhattan ya pero las avenidas rascacielos ya está es que es que es que van a lo que tú dices es que tienes gaudí que tienes a la familia es que tienes a la historia seguramente es eso no que nosotros no valoramos lo que tenemos y madrid el problema que tiene para mí madrid es que madrid es precioso el centro gran vía y toda la zona esa de los cuatro grandes barrios pero si te vas de los del centro es muy normal pero pero y adoro madrid adoro como si te mueves por hospitalet por no 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 pero 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 eso ya es irse más lejos tú si te separas de los cuatro yo viví en las ventas en madrid yo he vivido en varios sitios y el centro es maravilloso el paso del prado lo que sería pues las las fuentes que sí que sí la gran vía me encanta callao el bernabéu no eso es esa zona el nuevo bernabéu yo esa zona pasé por ahí digo que huele como huele a caca no sé no se huele mal tío huele a desagüe para que el retiro a un retiro maravilloso precioso y además al lado cuando me cambié de las ventas me fui al lado del retiro uff qué maravilla te digo eh pero si te vas de ahí no hay nada barcelona tienes muchas cosas en muchos sitios para empezar que tienes la zona de la playa que también es bonita que tienes toda la zona central es bonita pero no está bonita bueno ese es otro tema ese es otro tema madrid yo estaba estaba hostia pero roma pero aquí no estamos hablando de la cola no 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 es momento colado no pero coño hola nada pero nada wong resident evil no pero roma tampoco es que esté perfectamente cuidada ya te lo digo yo roma atenas es una ciudad preciosa sucia que de asco londres es espectacular es súper bonita tíos tiene ese ambiente el palacio de buckingham el ojo el ontonite es que es bonita de verdad que más bien a viena viena tío viena es increíble o sea es una ciudad que parece sacada de parís 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 también tú en budapest también me gustó mucho budapest no estaba pero me han hablado muy bien en budapest que es una ciudad muy bonita me falta mucho por ver en europa mucho y te digo una cosa hasta tokyo tío tokyo me dirás que no es bonito yo por ejemplo lo que he estado en bueno tiene que gustarte tiene que gustar ese rollo claro para nosotros sí porque nos atrae la cultura estoy segurísimo que digamos coges a dos personas que no han estado ni en tokyo ni en barcelona y les haces visitar en dos semanas tokyo y barcelona y yo creo que se va con barcelona viajando siempre de donde es barcelona me encanta claro todo el mundo le encanta barcelona y yo creo que lo que pasa es esto que es que adquieras o no todo lo que estamos pues viendo desde pequeños desde la tele no es lo que es que es lo que estamos como tienes el factor mar que al final es un plus que le da a la ciudad brutal yo tengo que ser sincero barcelona nunca he encontrado esa mega belleza te lo digo de verdad tengo que ser mega realista o sea no no quizás son gustos personales míos es muy posible que sean gustos y a lo mejor me mola más a mí siempre me ha molado más pues el rollo más de calles estrechas de tokyo me parece bonito a mí en tokyo me parece bonito realmente bonito quizás no lo es pero me parece bonito te diré que me parece bonito hasta un hong kong y esas calles con los neones siempre me ha flipado y porque me recuerda al cyberpunk todo este rollito me encanta no pero también lo clásico me gusta lo que te digo viena viena es muy espectáculo o sea es una ciudad clásica bien cuidada limpia al contrario que barcelona no yo no he dicho que no me guste no no preguntaba tú me has preguntado la persona una vez limpia ahora mismo no no como debería una una ciudad como barcelona sí que es verdad que está un poco mal nada no estás haciendo el trabajo bien y cuando vuelvas a ganar porque volverán a las elecciones ya nos pegamos un tiro en la cara nada no 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 no